Eldred Gregory Peck Eldred Gregory Peck, popularmente conocido como Gregory Peck. Nació en Los Ángeles en 1916 y falleció en 2003. Actor estadounidense considerado uno de los grandes mitos del cine clásico. Una estrella que brilló con fuerza a lo largo de 6 décadas y dejó más de 50 películas. Trabajó simultáneamente con 4 compañías cinematográficas, lo que le permitió protagonizar todo tipo de papeles y trabajar en casi todos los géneros, entre ellos el western. Rechazó protagonizar el western solo ante el peligro, estrenada en 1952, porque decía que ya había hecho un personaje parecido en la película El Pistolero, estrenada en 1950. Al final Gary Cooper aceptó el papel, consiguiendo un Oscar y la película se convirtió en un clásico del género. Gregory Peck casi siempre interpretó personajes con virtudes sencillas y nobles, seres que tenían profundas convicciones morales y que a menudo se convertían en héroes. En 1958 se estrenó Horizontes de Grandeza, considerado el primer western pacifista de la historia, en el cual no sigue los estándares de un western de la época, como por ejemplo los típicos duelos entre pistoleros, dando paso a paisajes sobrecogedores por su inmensidad. Gregory Peck fue apodado El Padre Greg por su don para parecer un santo en la pantalla. En 1999 el Instituto Americano nombró a Peck como uno de los más grandes actores de Hollywood. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 11 películas del Oeste en las que ha participado Gregory Peck. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Duelo al Sol, película estrenada en 1946. Una joven mestiza india es enviada a vivir con un senador de Texas, el cual tiene dos hijos que rivalizarán por el amor de la joven. Cielo Amarillo, película estrenada en 1948. Una banda de criminales se esconde en un pueblo fantasma con tan solo dos habitantes, una joven y su abuelo. Y pronto los delincuentes sospecharán que ellos guardan oro. El Pistolero, película estrenada en 1950. Un legendario pistolero se siente cansado y viejo y decide retirarse. Sin embargo no será tan fácil, ya que los jóvenes pistoleros de la zona desean ocupar su lugar y heredar su fama. Solo el valiente, película estrenada en 1951. El capital Lanes ha de defender un fuerte abandonado hasta que lleguen refuerzos y contará con un pequeño grupo formado por descontentos, desertores, borrachos y cobardes. El Vengador sin piedad, película estrenada en 1958. Jim Douglas, un experto pistolero y explorador del oeste, ha recorrido una larga distancia para presenciar el ahorcamiento de cuatro asesinos. Que él sospecha que secuestraron y asesinaron a su mujer. Horizontes de grandeza, película estrenada en 1958. Un capitán de navío viaja al oeste para casarse con su prometida. Él es un hombre pacífico, culto y educado, que se tendrá que enfrentar a los violentos y toscos rancheros del lugar. La conquista del oeste, película estrenada en 1962. Historia de la conquista del oeste a través de tres generaciones de la misma familia. Los Prescott, que serán testigos de los acontecimientos más importantes de la época. La noche de los gigantes, película estrenada en 1968. Sam, un explorador veterano del ejército, decide ayudar a una mujer y su hijo mestizo a volver a casa. Y en su viaje se cruzarán con salvaje. Un apache que busca venganza. El oro de Maquena, película estrenada en 1969. Un grupo variopinto, entre los que se encuentran soldados, desertores, comerciantes, incluso forajidos y aventureros. Buscan en territorio indio una legendaria beta de oro, que según cuenta la tradición, está custodiada por los espíritus de la tribu Apache. Círculo de fuego, película estrenada en 1971. Un ladrón de bancos sale de la cárcel tras cumplir siete años de condena. Con un solo objetivo, vengarse de la traición de su socio, que actualmente es un rico ranchero. Billy dos sombreros, película estrenada en 1974. El sheriff de un pueblo pequeño recibe la orden de localizar y capturar a dos fugitivos que han atracado un banco. Archie y un mestizo apodado Billy dos sombreros. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.